Son casi las 5 de la mañana amigos y ahorita vamos a dejar a mi chiqui vamos a ir a traer a mi hermano y a mi cuñada porque van a donar sangre y pues aquí vamos ya amigos ya llegamos amigos vamos para allá y luego me tengo que ir al chico para ir un solo en mi ingreso y me da mi hija que me voy a dejar de una sola vez para la cirugía desde ya ingresaba porque a mi me gustaría que él ingresara unos dos días nomás que me hagan los estudios e irme para la casa aunque sea una semanita estar tranquila volver a pensar en la cirugía y ya vamos a salir de todo esto y ya está en la casa ahorita vamos a desayunar amigos resulta que hasta la una van a ingresar ya del todo a mi chiqui y pues miren aquí está comiendo de un solo el almuerzo porque ya ni habían casi desayuno amigos ahorita estamos en la cafetería del hospital Rosales miren como es está nueva ahorita el hospital Rosales lo están remodelando se siente aquí como que no fuera de un hospital esta cafetería los baños super aseados que tienen aire condicionado eso les iba a decir que aquí en el Rosales en todas las áreas hay aire condicionado y antes antes de un par de años vinimos con mi mamá y pasar consulta para él y yo solo miraba a los volados de los aires pero no estaban en sentido es un gran calor y hoy todos lados hay aire condicionado gracias a Dios gracias a Dios pues siempre aquí en el Rosales es bien complicado pasar consultas que te atiendan y todos porque aquí solo son referencias de hospitales o sea para venir aquí tenés que venir una referencia no sé aquí es bien complicado las citas son palinesas y todo pero es el mejor hospital de El Salvador los mejores doctores todos miren allá están los baños amigos la verdad te mira bonito y limpio amigos buenos días bueno anoche fue una noche muy fea amigos fue la primera noche sin mi chiqui solo una vez habíamos estado separados y pues se siente bien feo hasta los perritos estaban esperándole y todo y pues ya hoy es el siguiente día y pues voy a ir a verlo al hospital voy a sacar el carnet de visitas y pues para ir a ver cómo está amigos miren amigos compré este ventiladorcito para llevárselo a mi chiqui porque dice que allá hace un calor y este de mesa es chiquito al corte de mi mano así que se lo voy a llevar ya voy amigos ya voy amigos ya voy amigos chiqui Hola amigos, ahorita mi chiqui me vino a ver aquí a la hora de visitar, y hasta ahorita solo me han hecho exámenes, ahorita ahí están mozando, ya me dieron a mi equipo, me han hecho, ayer me hicieron tres exámenes, hoy me han hecho dos, de sangre me han hecho varios, pero de sangre como toman muestras para todo tipo de medicina, ahorita pues estoy ingresado para que me hagan todos los exámenes necesarios, para poder programar la cirugía para la otra semana, tengo miedo, no les voy a decir que no, pero mi chiqui me da fuerza, y aquí estoy con ella feliz, primera noche que venimos separados, y vengo bien a estar sin mi amor, gracias de verdad a todos los que nos están apoyando, no tenemos palabras para agradecerles, como les digo, nunca habíamos hecho esto de solicitar ayuda, pero nos está sirviendo muchísimo, porque hay muchos gastos pues que están involucrados, todo esto, no faltan los comentarios negativos, verdad que piensan que, cada vez que piensan la verdad que tienen en la cabeza, pero nosotros le pedimos al señor, primero dirección, para poder solicitar ayuda, y lo que le pedimos fue que, que Dios nos diera la ayuda que necesitamos, o sea nada más que eso, nada más que lo que necesitamos, ustedes ya saben que a mi, la cirugía, me la van a hacer en el Rosales, por lo cual yo no voy a pagar cirugía, las personas, los amigos que nos están apoyando, ellos ya saben que yo no voy a pagar cirugía, ellos nos están apoyando, o nos han apoyado, para el periodo de recuperación, y todo eso, yo no estoy trabajando, lo que les comentamos en el primer video, que yo no estoy trabajando, y de verdad, muchísimas gracias, y les respito, nuevamente, nosotros no vamos a pagar cirugía, nos la van a hacer en el Rosales, gracias a Dios, las personas que nos han apoyado, nosotros ya les dijimos eso, incluso hubo uno, hubo un amigo que se llama Marlon, y su esposa Sarita, de verdad, muchísimas gracias, él me preguntó, cuánto pagas, me dijo, de la renta, de la renta, a donde estás viviendo, y yo le dije, y me dijo, ok, te voy a mandar para un mes, me dijo, de renta, y después me dijo, voy a ver si te puedo mandar para otro, o sea, no nos estoy comprometiendo, ni nada, muchísimas gracias, pero yo les estoy diciendo, lo que es, lo que es, porque él mismo sabía, yo le dije, bro, no me van a hacer la cirugía, no, no voy a pagar, y me dijo, no, no, yo sé, nosotros sabemos, y te queremos apoyar, te consideramos un amigo, mira, nosotros, de verdad, muchísimas gracias, y todas las personas que nos están apoyando, nosotros les hemos dicho eso, se lo puedo repetir, no vamos a pagar cirugía, las personas que nos están apoyando, nos están apoyando, para la etapa de recuperación, como les dije, cuando me hicieron la cirugía de la hernia, fueron tres meses, que no trabajé y fueron tres meses, que se nos acumuló todo, y mi hermano me ayudó para poder pagar una parte de eso, pero en la otra parte estábamos agresivos, desbalanceados, y ahorita que esta cirugía es más complicada, no sé cuánto tiempo voy a pasar sin trabajar. La verdad, amigos, que incluso, pues ustedes, algunas personas nos han dicho de acá, si necesitamos, pues, que hiciéramos un GoFundMe, o que hiciéramos un Live solicitando, ¿verdad? Pero no lo hemos hecho, porque no necesitamos ya conseguir esa cantidad, que habíamos dicho que iba a hacer, si se la hacían en el privado, pero gracias a Dios, ya no. Pero sí, para la recuperación de mi chiqui, después que salga de ahí, no sé qué más vamos a necesitar, y pues, no sé qué haríamos sin toda la ayuda que ustedes nos han dado. Miren, yo estoy contento, porque ustedes saben que el dinero es una fricción grande para uno, y a los hermanos, a los amigos, a los hermanos de este canal, yo les digo hermanos porque yo lo siento desde mi familia, que nos han apoyado, de verdad, muchísimas gracias. Va a llegar el día en que nosotros se los vamos a retribuir, ya tenemos anotados a todas las personas que nos han apoyado, y creen que nosotros se los vamos a retribuir, y les da muchísimas gracias. Y solo decirles algo, hay unas personas que comentan, la ignorancia es un factor de comentar por comentarla, pero yo les quiero aclarar algo, a mí me dijeron que es cáncer, pero nosotros tenemos fe que no, que no va a ser cáncer, porque a mí quien me dijo eso fue el del ultrasonido, cáncer, entonces a mí se me vino el mundo abajo, pero realmente hablé con otro doctor, que fue el que me hizo la hernia, el doctor Langlois, me trae este video, le mando un besito, y un cachete, con él nos hemos hecho buenos amigos, y él me dijo, Brainerd, yo estoy 100% seguro que eso no va a ser cáncer, eso solamente es un tumor, que hay que volar el riñón, sí, hay que volarlo, entonces yo tengo la fe en Dios que no va a ser cáncer, porque eso lo va a determinar la biopsia, pero nosotros desde ya, en el nombre del Señor, declaramos que eso no va a ser cáncer, tenemos fe en Dios. Entonces solamente comentar eso, de que los tumores o el cáncer, no le dan a las personas por ser gordas, eso le da a cualquier persona, es más, hoy yo estaba hablando con un médico, y me decía el médico, es que para el cáncer, para esto no existe conocimiento, ajá, no sabemos ni por qué, se supone, y si hay comidas que pueden ser, y cosas así, pero realmente, ¿cuánta gente lleva comiendo eso que se supone es cancerígeno? La soda, los alimentos procesados y todo eso, y nunca van a desarrollar un cáncer, pero hay personas que sí lo pueden desarrollar, o sea, eso es una boleta rusa, no se sabe, pues, nunca, entonces hay personas que me han comentado, que por qué esto es gorda, que por qué eso, los tumores no es por eso, no es por eso, pero gracias a Dios, esos malos comentarios, esos comentarios así, han sido unos tres o cinco nada más, bendito sea Dios, tenemos una comunidad, increíble, que Dios la está llamando, que Dios la está llamando, nos quieren, nosotros los queremos muchísimo, algún día nos gustaría hacer algún, algún meeting, algún meeting, una reunión para conocerlos, platicar, tomarnos fotos, en algún lugar, a mí me gustaría eso, tan siquiera con unas 50, 100 personas, alquilar un lugar, estar en un lugar, comer, este, platicar cada uno, hacer una media fiesta bonita, y entre todo eso, me gustaría muchísimo, sobre todo, con los amigos, los hermanos, que nos han donado, de verdad, me gustaría muchísimo, gracias, de verdad, no tengo palabras, no tengo palabras, y aquí estoy feliz, con mi chica, la verdad, la verdad, amigos, que nosotros, pues, consideramos, que teníamos, un canal, pequeño, pero, yo considero, que es grande, es grande, porque toda la ayuda, que nos han dado, que se han unido, por ayudarnos, la verdad, que, nos llega al corazón, muchísimas gracias, sobre todo, por las palabras de ánimo, las oraciones, hubo un comentario, que decía, que yo, que una, una amiga, decía, que ella ya había puesto, en su iglesia, en mi cadena de oración, mi caso, así que, debaté, muchísimas gracias, bueno, voy a dejar, que mi chiqui coma, tranquilo, porque, no, no he podido comer, por estar aquí, creo que Pedrito, lo extraña, amigos, siempre que pasa un carro, para las orejitas, para ver si es él, no sé, pero lo veo triste, y la blanquita, no sé, no sé si lo extrañará, o no, ella es un poco, más simple, son las 12 de la noche, amigos, y mañana, voy a volver, a ver a mi chiqui, y le compré, esa tarjeta, aquí adentro, pues, le escribí, todo lo que estoy sintiendo, le quiero dar, esta cartita, amigos, porque, para acordarnos, de cuando estábamos, en nuestro peor momento, y, y valorar más la vida, amigos, porque en el futuro, sé que vamos a estar bien, sé que vamos a estar más felices, nos vamos a valorar más, y vamos a ser más agradecidos con Dios, así que, no sé si dársela, amigos, porque, no sé si se va a poner más triste, pero sí se la voy a dar, porque, quiero que se sienta, contento, de que ya pronto, vamos a estar juntos, otra vez, amigos, hoy fue uno de los días, más difíciles, amigos, para mí, como ayer, vine ya más noche, a la casa, traté de trabajar, en la noche, y, me acosté, como a la una, y, le pedí a Dios, que me durmiera rápido, y así fue, porque estaba muy cansada, pero hoy, después de verlo, como a las tres, era la hora de salida, pues, llegamos temprano a la casa, me fui un rato con mi hermano, allá me dieron de comer, en la noche, porque la verdad es que, apenas llegamos, me quebré, amigos, me quebré, pues, ellos están tratando de que yo me sienta bien, así que, gracias, sé que no he andado con la mejor cara, y si alguien me ha visto también, por ahí, sé que, no me he mirado nada bien, así que, lo siento, pero bueno, amigos, segundo día sin él, segunda noche, ojalá mañana, le dieran el alto allá, pero bueno, confiemos en Dios, que todo sea para bien, y que, todo valga la pena, amigos, así que, les pido que sigan orando por él, porque Dios, escucha todas sus oraciones, así que, gracias, y nos vemos en la próxima, bye,